Para entrar aquí a trabajar hay que ganar confianza ya, ¿no? Con lo cual aquí solamente entra gente que sepa que si la caga, paca. Que ya contraté en su momento a un nuevo y misteriosamente me desaparecieron 100 de lo grande. Hostia. Y no, no era bonito. Pues ahí está. Aquí tienes la murresita. Pues muchas gracias. De todos modos, creo recordar que en... te lo miro en un segundito en las páginas amarillas, pero creo que o en el Isis o en un bar estaban pidiendo gente. En el Isis. En el Isis. A mí me interesa ganar pasta porque si no, la ciudad y lo electricista... Pues escucha. Pues mira, voy a llamar a una empleada del Isis y le pregunto de que tienen trabajo, si quieres. Vale. ¿Pero quieres un trabajo que eso o quieres un trabajo que otra cosa? No, no, no. De eso me mola. Ah, vale. Por rollo aquí, por ejemplo, como vosotros. Al lo que te digo. Vemos que es seguridad, mecánico... No, uff. A ver, la seguridad estaría bien, la verdad. A ver, déjame espacio un momento. Vale. Vale. Aló. Oli, oli, ¿qué tal? Eh, muy bien. Una cosilla. Es que me di cuenta que el día 6 pusisteis en las yellow, ¿vale? En las páginas amarillas que estabais buscando gente. Tengo aquí a un chaval que está buscando curro. ¿Os lo mando para allá? Eh, sí. Adelante, sí, sí. Vale, pues le digo que se pase. Venga. Perfecto. Gracias. Chao. Nada. Pues sí, pásate por el lisis. Ok, ¿qué símbolo tiene más o menos? El... El tacón. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, ya sé cuál es. Ok, pues muchas gracias chicos. Nada. A ti. Piénsate un nombre de dios, eh. Pero lo vas a necesitar. ¿Cómo, cómo? Que te pienses un nombre de un dios que te identifique, que lo vas a necesitar. Eso ya te van informando en el curro, no te preocupes. Perfecto. Tú dale vueltas. Venga, anda. Nos vemos chicos, gracias. Igual, chao. Buenas noches. Buenas noches. No sé por qué tienes atención tan extraña, la verdad. No. Sí, sí, yo me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿De qué? ¿De qué lleva una furgoneta robada por cojones? Ya. No, robada no es. ¿Estaba tuneada? ¿Estaba tuneada? Sí, tenía el... O la... O esas tienen el humo cambiado. No lo sé. Es que... Tampoco es que la se van robada mucho. Oye, por cierto, una cosa. ¿Vas a estar por encima de las doce o tú vas a salir del servicio? Puede ser que se haga un rato, porque tengo que hablar con alguien. Así que por eso... Puede ser. Vamos, que puede ser que después de las doce... Puede ser que por la una o las dos... Pues te... Porque ayer por la noche... Bueno, yo... Yo por si acaso... Eh... Pongo lo de los treinta minutos. ¿Eso casi a dos? Sí, sí. Que me queda media horita. Se nos pasa muy rápido el tiempo. Eh... Te lo dije... Te lo dije cuando estabas en el after. Que aquí el tiempo pasa volando. Pienso que solo estamos mirando unas cervezas. Todo el rato. Claro, pero es que entre cerveza y cerveza... Viene alguien. O pasa algo. O te llama alguien porque necesita no sé qué. O... O de repente tienes que hacer inventario. O de repente... Esa cerveza y cerveza... La diversión empieza. Jajaja. 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 Pues ahora imaginate si en vez de mirarla la vemos. Jajaja. 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 Un día de estos dije... Buah. Voy a ver cuantas marcas distintas hay en los refris estos de aquí enfrente. Jajaja. Jajaja. Hay un montón en verdad. Yo lo vi de las cajas. Y bueno estas puertas. Jajaja. Ah, bueno también. Si, 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 si. Jajaja. No saben ni que había una cerveza barracho. La verdad. Jajaja. Buena marca esa. Pues si. Jajaja. 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 Es que ya iban borrachos. Jajaja. No lo entenderías. Jajaja. Jajaja. No lo entenderías. Jajaja. Jajaja. Ay, me encanta. Hostia. Me alegra que la gente esté empezando a utilizar la aplicación base del móvil de mensajes antes que el whatsapp. Es que va muy raro el whatsapp. El whatsapp va genial tío. Y te dice la hora en cuanto te llega y el día. ¿Tú sabes lo que me cuesta a mi saber cuando un mensaje es de hoy y cuando no? Eh, lo pone. A mi no me pone eso. A mi me... No voy a poner a mi que me lo has enviado a las 10 y 55. No, no, no. Pero yo te lo he mandado en la aplicación de mensajes normal. Ah, vale. Coño. Yo te digo en whatsapp. Ah, en whatsapp no te lo pone. No, no, no. En whatsapp te sale la hora, pero no sabes de cuándo. Ah, joder. Paya mía. Claro. Por eso. Yo cuando he leído tu mensaje digo. ¿Esto te oye? Hasta que luego he leído el otro mensaje y digo. Vale, sí, sí, sí. Te oye. Te oye. Joder. Entonces, no lo voy a desinstalar porque me hablan por ahí. Pero... Yo cada vez que me hablen por ahí voy a decirles que me hablen con el normal, ¿sabes? Eh, whatsapp para grupos y a tomar por culo. Es que si me toca tener los dos mensajes también se pueden hacer grupos, ¿no? Pues que le den por putísimo culo. Creo. Creo. Eh... No sé. A ver. Yo tengo Instagram. Muy poca gente tiene Instagram porque no es útil. ¿Sabes? Y literalmente... Eh... Acabas de subir una foto literalmente. ¿Eh? Acabas de subir una foto literalmente. Te acabas de hacer un... un plano de putísima madre. Ah, voy. Para Instagram. No lo va a ver ni Peter pero ahí estará. No voy a ver ni yo porque no sé cómo buscar a la gente. Buscarme a mí es fácil. Tengo una foto de fiesta. Eh... No lo va a poner de descripción ni nada. A ver. ¿Este? Sí. Este. Literalmente tienes dos. O dos. Sí. Y... Y un eres tú. Qué bonito. No me deja verla en grande. No me deja verla en grande las fotos. ¿No? No. No. Ah. Bueno. Creo que ya se... Creo que empezamos a comprender por qué... Nadie utiliza Instagram. Desinstalar. Ay... Tengo una pérdida. ¿De quién? A veces es que se te marcan las tuyas. Ah. Ah. Vale. Vale. Sí, sí. Eso es lo que he hecho. Vale. A lo largo de... De esta semana... Tengo pensado... Pillarme las kirosis. Es que las kirosis es lo único útil realmente. Ya, pues lo otro solo te permite dar un salto y ya está. A lo sumo si queríamos hablar en el tejado, pues... Como... ¡Al tejado! ¡Rápido! ¡Tururururururururururururururururururururrrrr! Cero... Asteromóvil Yo lo veo Me tengo que modificar la Fugoneta para que parezca Que llevo dinero En vez de comida Bueno, como si fuese uno, en verdad Claro Que la chica esta es La bartender del Isis Ah, si La de la rosa Si, si, si También llega una nueva Y un nuevo Bueno, y me han mandado uno nuevo también Puede ser Puede ser Mientras que nos vengan buscando Uy, es que se me ha perdido la llave del coche Es que la llave del coche Ya sabes como funciona Ya Yo que si, que si No te preocupes Cuantas quieres Es que es mejor decir Venga por esto que inventas historia Literal No me digas para que Escúchame Si yo he llegado a usar ganzúas Simplemente por aburrimiento Si por algo la prendemos O sea Claro Escúchame Si yo he llegado a utilizarlas Por aburrimiento O sea Literalmente Por aburrimiento ¿Qué me vas a explicar a mí? Que no te preocupes Como si quieres Como si quieres hacer un banco Que me da igual Haz tus mierdas Yo voy a ganar dinero ¿Verdad? Pues ya está Ya está No te preocupes Es que si no para que la prendemos Si no se puede Si no me lo puede decir A la cara Claro Es que Para algo Para algo Vendo también Kids del resucitado ¿Sabes? Desde luego eso Para gente aleatoria Que se quede en el suelo Por inanición No es Que un poco también A veces Bueno Escúchame Que a mí me han llegado A entrar aquí En plan Comida 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 Y entrar a la puerta Y hacer Estabas tú ¿Verdad? No Pero me lo has contado Ah vale Soy como una persona mayor Tío No 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 Es que es la puta Me repito Me repito más que La bolsilla A veces Buenas Buenas Tengo cositas Eh Ponme tío Cinco hamburguesas Y tres fantas de limón Si puedes Vale Cinco burger Y cinco limón Voy No Tres limón Tres Cerro Ah vale Ponme no mal Como lo has dicho Y tres limón Vale Te dejo esto por aquí A la 149 ¿Cierto? Así es Vale Ahí lo tienes Ahí está Vale Y limón 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 Aquí tienes Tres de limón Y cinco burger El feto Muchísimas gracias Nada Tío Chao Chao Suerte Qué está pasando En twitter Ahora Que le están preguntando A alguien Qué años tiene Yo poste Que cincuenta y seis Yo tiene cincuenta y tres Lo hubiese hecho bien El peso justo ¿Quién ¿Quién Quién Quién Habrá puesto El El Último mensaje Del Pulse Porque Este Tiene que Ser de mis primos Por cojones Pero antes Se han puesto Mecánico abierto ¿Ya está? ¿Eh? Se han puesto Mecánico abierto Sí, sí, sí A ver Que antes Cuando estuve Por la tarde De servicio También abrieron El tótem Y casi siempre Se me ponen Testazo De ser bien Pero solo pusieron Tótem abierto Yo estaba Es que eso es raro Será O nuevos Aburridos Que claro Lo pienso Tío Lo fácil Que es Simplemente Tener puesto En En la PDA Y Y lo pones Ya todo Por culo Claro Así es lo que hago yo Si no hubiese Sería un por culo Todavía no lo he puesto Pero Ya tengo preparado Algunos mensajes Para Para lo que te dije Del tema de la radio Buenas Pida cositas A ver Vengo a A pedir Tanto comida Como bebida Si tengo Estoy saciado Justo Justo al contrario No te preocupes Al contrario Al contrario Vale Entonces Comida ya hecha Entiendo ¿En Burgasas o O que necesitas? Lo que quieres Yo creo que quiero Burgasas Venga Burgasas Vale ¿Cuántas? Si Eh Que tenéis para Que se vea algo De eso ¿No? No Aquí Aquí no Eso es en el En el noodles De aquel lado Que no sé si estará abierto Pues a ver Vale Te digo Pues quiero Cinco hamburguesas Vale Y diez colas de esas Vale Cinco Cinco colas Perdón Cinco burger Y cinco colas Vale Si O sea Le das a ella Cinco y cinco Y a mi otros Cinco y cinco Porca Vale ¿Os lo cobro Por separado? O Vale Pues entonces Cobro Diez Y diez Vale A la 125 ¿Cierto? Chico Sí Vale Vale Aunque Es un poco En la colexia Ya ya Se nota Sí Te cuesta Reaccionar un poquito O sea Es un plan Tengo Joder ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te han llegado Las facturas Supuestamente A ver Y me imagino Que lo pago todo ¿No? Es que he preguntado Antes Y ha contestado La chica Solo Sí No, no Sí Me lo lía Ya Me lo lía Ya A ver Vale Vale Ahí está Cinco para ti Y cinco para ella Te puedo decir exactamente Lo que te debes Si quieres Seguro No No te importa No te falta Estoy siendo tan bueno Que eso quiero que me dé miedo Ah vale Pero sabes que eso es mucho tiempo De mi trabajo O sea Vale Tienes aquí cinco aquí Cinco aquí Y Aquí están Las otras cinco Y las otras cinco Vaya Hace cinco minutos Me has dicho que tienes 20k No me enmuyentas ahora mismo La vida dura Soy pobre Pero soy pobre No tengo ni un coche Es pobre de corazón No lo entenderías Y de cartera No 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 lo entenderías La gente que nos sentimos pobres Somos pobres siempre Vaya Tengo 15k Me sacas cinco k De diferencia En realidad Te saco casi diez Probable Y encima Es ricochina El hijo de puta Y por estas cosas Me ha encantado mi trabajo Porque se dan Todo el rato Situaciones así Y siempre sucede así No No